Las ratas del cementerio es un relato corto escrito por Henry Tuckner, el cual fue publicado por primera vez en la revista cuentos extraños en marzo de 1936. La historia comienza con la presentación del viejo Mason, un hombre extremadamente ambicioso quien custodiaba uno de los cementerios más antiguos de Salem. En las primeras líneas del relato se nos explica que el cementerio estaba plagado de unas extrañas ratas, las cuales causaban terror a empleados y visitantes. Aparentemente, después de que el anterior guardián desapareciera misteriosamente, el viejo Mason se propuso exterminar a las ratas. En un principio, esparcía veneno y trampas alrededor de las madrigueras, pero sin embargo, esto no dio resultados. El hombre no entendía por qué ninguna de las ratas caía en sus trampas, y ante la desesperación, trató de aniquilarlas a tiros cuando éstas salían de sus madrigueras. Durante estos momentos, el viejo Mason quedaba impactado por las descomunales proporciones que tenían los nidos, y esto lo hizo recordar extraños rumores, los cuales decían que debajo de la tierra habitaban criaturas horribles, capaces de controlar a las ratas. Según la leyenda, las ratas se robaban cadáveres del cementerio para preparar banquetes bajo tierra. Todo esto era gracias al poder de manipulación de las criaturas subterráneas, quienes poco a poco, habían formado un enorme ejército de ratas. A pesar de recordar todas las leyendas, el viejo Mason no creía en ellas, y aunque estaba horrorizado con la apariencia de las ratas, le parecía ridículo que bajo tierra, existieran criaturas capaces de controlarlas para que robasen cuerpos. Algún tiempo después, el viejo Mason comenzó a robar las pertenencias valiosas de los fallecidos, debido a que muchos de estos tenían dientes de oro, e inclusive portaban joyas valiosas en su ropa. Al mismo tiempo, Mason hacía negocios con ciertos estudiantes de medicina y médicos sin moral, que requerían cuerpos sin importar de dónde vinieran. Esta penosa costumbre lo hizo darse cuenta que misteriosamente, muchos cadáveres de personas recientemente fallecidas habían desaparecido, y que esto era por causa de los roedores, los cuales perforaban las cajas por alguno de los extremos. Al darse cuenta del peligro que representaban las ratas, él sabía que debía detenerlas, pero sin embargo, no podía pedir la ayuda de nadie, porque si él informaba lo que estaba pasando a las autoridades, descubrirían sus negocios ilegales. Es entonces cuando una noche de lluvia, el viejo Mason estaba particularmente interesado en un costoso alfiler de corbata que portaba el cuerpo de un hombre quien recientemente había fallecido. Mason esperó a que la triste familia del hombre se marchara del cementerio, para tomar su pala y desenterrar el cuerpo. Pero entonces, mientras estaba de pie frente a la tumba del hombre, comenzó a escuchar sonidos extraños bajo tierra, los cuales le pusieron los pelos de punta. Mason sabía que las ratas estaban a punto de robarle el cuerpo, pero él no estaba dispuesto a dejar que ellas ganen. A toda prisa, Mason comenzó a cavar, y cuando finalmente abrió la caja del ataúd, pudo ver con sus propios ojos, como las ratas estaban llevando por un agujero el cadáver del hombre. Totalmente furioso, Mason tomó su arma y se colocó la linterna en el cinturón, para seguir a las ratas por el túnel. Impulsado por pura codicia, el viejo Mason avanzaba con dificultad por los túneles, hasta que el insoportable dora muerte no lo dejaba respirar. Oprimido por las paredes subterráneas, Mason estaba a punto de rendirse, cuando escucha como la tierra se desprendía detrás de él, provocando que el lodo bloquee el pasaje casi por completo. En ese instante, el viejo Mason entra en pánico, pero la situación se pone peor. Al darse cuenta de que la madriguera era demasiado angosta como para que pudiera darse vuelta, Mason intenta tranquilizarse, y sabe que debe continuar hacia adelante. Él puede ver como las ratas seguían llevando el cadáver, y a pesar de que lo que más quería era el valioso alfiler, se estaba dando cuenta de que la tarea sería imposible. Repentinamente, Mason descubre que había otro camino, el cual podría llevarlo a la superficie. Sintiendo algo de alivio, él trata de darse vuelta, y cuando finalmente lo consigue, siente como unos dientes afilados traspasaban la carne de sus piernas. El hombre gritó de dolor, y comenzó a mover sus piernas con la esperanza de que sus atacantes lo dejaran. Una vez que las ratas dejaron de morderlo, él gira la linterna detrás de él, y puede ver como varias ratas lo observaban con atención. Sus ojos malignos relucían ante la luz, estaban deformes, y eran del tamaño de gatos. Sin embargo, Mason pudo ver que detrás de las ratas, una silueta enorme se alejaba lentamente. Esta silueta era demasiado grande para tratarse de una rata, por lo que Mason comenzó a creer que el único peligro no eran los roedores. Sin pensarlo dos veces, Mason saca su arma, y con mucho cuidado dispara, provocando que todas las ratas dejen de morderlo, y usan rápidamente. En ese instante, él decide continuar, y mientras estaba avanzando, las ratas regresan, y lo muerden de manera brutal. Durante esta situación, el hombre vuelve a dispararles, pero extrañamente las ratas no se alejan. Sin más alternativas, él trata de seguir arrastrándose, cuando nota un extraño bulto cerca de él. Una vez que está más cerca, el bulto se mueve, y el viejo Mason se da cuenta de que esa cosa, era un cadáver putrefacto, el cual se estaba moviendo en dirección a él. Este cadáver tenía los ojos hinchados, y claramente se trataba de un cuerpo reanimado, quien estaba sumamente hambriento. A toda prisa, Mason se aleja del cadáver, cuando siente que las ratas estaban trepando por todo su cuerpo. Él comienza a disparar, y cuando consigue espantarlas, el viejo Mason queda horrorizado, al descubrir que no había salida. Sobre él, había una enorme piedra. Mason trata de empujar la piedra, y para su suerte, esta se mueve un poco. En ese instante, él escucha como las ratas estaban regresando para atacarlo, cuando se le ocurre disparar a la roca, con la esperanza de que ésta se rompa, y consiga aplastar a los roedores. Una vez que dispara, la piedra se parte, y esto provoca que todo el túnel comienza a desplomarse, aplastando a la mayoría de las ratas. Sin perder tiempo, Mason atraviesa el agujero donde estaba la roca, y se introduce en un pequeño espacio cubierto de madera, el cual para su sorpresa, era un ataúd. Envuelto en pánico, el viejo Mason no sabía cómo escapar del ataúd, porque aunque consiguiera romper la tapa, ¿cómo podría salir a través del metro y medio de tierra que lo cubría? Casi sin poder respirar, arañaba desesperado la madera del ataúd, pero todo era inútil. El hombre estaba atrapado. Finalmente, el viejo Mason comienza a escuchar como las ratas se acercaban a él, y poco a poco, ingresan en el ataúd para comenzar a devorarlo salvajemente. Gracias por ver el video.